Cambios en la política de inmigración por parte de la administración del presidente Trump están teniendo resultados a lo largo de la frontera. Así es, Paulina. Sin embargo, altos funcionarios de la patrulla fronteriza afirman que esto podría cambiar en cualquier momento. Nuestra reportera Yuri González en estos momentos está en la ciudad de progreso para darnos todos los detalles al respecto. Muy buenos días, Yuri. Adelante, te escuchamos. Muy buenos días, Jeffrey. Paulina, tal y como lo comentan, en este momento se registra un descenso en el número de las personas que son detenidas al intentar ingresar al país de manera ilegal. Esto presuntamente en los cambios de las políticas de inmigración generales, así como los cambios en el asilo o solicitar asilo. Así que en este momento se está reflejando un cambio positivo. Sin embargo, un funcionario comenta que todo esto puede cambiar. Funcionarios de la patrulla fronteriza afirman que han visto un descenso en el número de personas que cruzan la frontera de manera ilegal. Esto les ha permitido redirigir los recursos humanos, resultando en un aumento en el número de decomisos y arrestos de otro tipo. La parte OS del sector del Valle del Río Grande continúa siendo el más concurrido. En cuanto a decomisos de narcóticos, hemos visto un incremento últimamente en la estación de Rio Grande City. Lo atribuimos al hecho que los agentes están de regreso haciendo sus funciones en el campo, ya que bajaron los números de aprehensiones de niños solos y familias. Los programas como Permanezca en México, las salas tribunales virtuales para los casos de asilo, así como los acuerdos realizados con México y países centroamericanos, han resultado en menos migrantes que se dirigen a Estados Unidos. Sin embargo, un alto funcionario de la patrulla fronteriza comentó con la prensa asociada que solo tomaría que un juez bloqueara una de las nueve políticas de inmigración para estopear el avance que se ha logrado. En este momento son cientos los migrantes que se encuentran justamente al cruzar la frontera, esperando esa oportunidad de que su caso de asilo sea escuchado aquí en Estados Unidos. En vivo desde Progreso, Yuridia González, regresamos al estudio.